¡Hay de sabor luterra! ¡Rico! Sonato en vivo, dice ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado ¡Ay, qué sabor! ¡Baila, mi gente! ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado Que yo soy el animal ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado Y cándela cuando canto la mujer se altera Tremenda cola, una fila gente afuera Y en el coro demonio Lo sabe, mi gente, de la cándela Cuando canto la mujer se altera Tremenda cola, una fila gente afuera Y en el coro demonio Que ponga otra corazón y talento Tú sabes que me sobra el sentimiento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Ay, no te resbales! ¡Vení, báilalo y no pare! Ya todo el mundo sabe Ya todo el mundo sabe Que somos los animales ¡Dale! ¡Zamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! Ya todo el mundo sabe ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado Que yo soy el animal ¿A quién van a O van a eliminar Si ya está demostrado Los demonios 2.0 en vivo F.A. Producciones Baila, baila, baila Los clásicos no pasan de moda ¡Se fue!